ejercicio 6 me dice que la báscula de un pescador se larga 3,6 centímetros cuando un pez de 2,4 kilogramos cuelga de ella allá la constante de rigidez de resorte así que vamos por ello esto va a ser la báscula que se puede interpretar como una balanza o una rumana si quieres verlo de esa manera y digamos que cuelga de una parte vertical y esa es su posición natural luego que pasa que viene un cuerpo de 2,4 kilogramos y logra comprimirlo mejor dicho no comprimirlo sino logra estirarlo perdón logra estirarlo y se encuentra en una nueva posición pero todo se mide respecto de la línea horizontal que está dibujada en la parte de arriba respecto a esta línea acá ahí está entonces la distancia que pues que los que los separa o el elongamiento entre estos dos vendría a ser esta parte de acá pues no esta parte de acá podemos medir esta parte de aquí eso sería su estiramiento y ese estiramiento dice que es de 3,3,6 centímetros o también se puede ver como 0,036 metros eso sería el estiramiento que surge este esa báscula bien y esto debido a que debido a que hay un peso que tiene una masa de 2,4 kilogramos así que tendrá un peso hacia abajo que es m g donde m es 2,4 kilogramos bien de manera que podemos hacer un análisis de cuerpo bueno un análisis de grama de cuerpo libre sobre este objeto primero interviene el peso es cierto pero a su vez hay una fuerza que va hacia arriba que es la fuerza de restitución o sea la fuerza debida al resorte por tanto aplicamos sumatoria de fuerzas igual a cero e igualamos la fuerza que va arriba que es la fuerza del resorte con la que va abajo que es el peso pero la fuerza de resorte sabemos que es la constante k por x que es el estiramiento o compresión en este caso despejando la constante k que es de nuestro interés será a m g partido x así que reemplazando cada uno de los valores m es la masa que tiene un valor de 2,4 kilogramos y gravedad 9,8 y el estiramiento o compresión bueno en este caso sabemos que es un estiramiento es de 0,036 metros bueno llevando esto a la calculadora y reemplazando te va a dar un valor de la constante k de manera aproximada de 653 newton sobre metro de forma aproximada bien esa es la constante k es para apartado ahora que dice cuáles serán la amplitud y frecuencia de la oscilación si el pez es jalado 2,5 centímetros abajo bien vamos por aquí entonces ya sabemos que hasta aquí se encuentra en equilibrio hasta ahí no pasa nada sin equilibrio que ocurre así que tomando esto como una referencia donde se tiene equilibrio dice que se estira esto de acá o sea esa pelotita o mejor dicho una pelota sino ese pez que se cuelga de ahí ya no estará en esa posición sino que estará un poco más abajo digamos que está por aquí si por aquí ahí está si arriba sigue está el dinamómetro solamente que ahora se estira y se estira una cierta distancia que es de 2,5 centímetros 2,5 centímetros por tanto ese ese estiramiento va a ser la máxima distancia en la cual se puede se puede estirar esto y a partir de ahí dice que se suelta no así que ese valor máximo el cual se ha estirado vendría a ser nuestra amplitud por tanto la amplitud va a ser a 2,5 centímetros recuerda que la amplitud es el máximo desplazamiento que presenta este objeto ahí está medido desde esta posición de equilibrio si porque a fin de cuentas va a oscilar respecto de esa posición de equilibrio bien dicho esto ya conocemos la amplitud ahora me interesa la frecuencia pero para la frecuencia ya nos tendríamos hallado porque recuerda que la frecuencia se define como 1 sobre 2 pi raíz de k partido m así que vamos a reemplazar te queda 1 sobre 2 pi y arriba te quedará la raíz de k pero k es 653 y m es la masa que vale 2,4 bien al llevar esto la calculadora te va a dar un valor de 2,6 unidades hertz puesto que es una frecuencia bien ahora sin cualquier duda sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior vídeo chau chau